En medio del escándalo, la periodista Ana María Alvarado había revelado que la rockera mexicana Alejandra Guzmán había rechazado un regalo por parte de la conductora Adela Micha. Esto después de que la periodista supuestamente había enviado varios presentes a la familia de Silvia Pinal para hacer las pases después de su comentario tan pero tan fuera de lugar. Ahora la revista TV Notas en su nueva publicación revela que el regalo consistía en un enorme gigantesco ramo de flores las cuales al parecer eran las favoritas de doña Silvia Pinal. Todo esto fue rechazadísimo, según también informó Ana María Alvarado. Ahora la revista lo confirma. Anteriormente todos tenían una muy buena relación. Sin embargo, después de esto, en la misma revista una fuente cercana a la familia dijo lo siguiente. Alejandra y Silvia se molestaron mucho. Adela les llamó y les mandó mensajes hasta que se cansó. Pero Alejandra bloqueó su número. No quiere saber nada de ella. Supuestamente, según mencionan, Adela Micha está consciente de que sí metió la pata pero bien adentro. Tanto que le quiso mandar algunos regalos disculpándose a la familia. Y en su desesperación también buscó a Luis Enrique. En la revista confirman que a doña Silvia, Adela le mandó un enorme ramo de flores y las botellas favoritas de la familia. Pero todos esos regalos fueron derechitos al caño. Recordemos que en la edición del 23 de diciembre del programa Me lo dijo Adela, la periodista mexicana Adela Micha había mencionado que Silvia Pinal ya iba a partir de este mundo. Lo que pasó fue que uno de los miembros del equipo de Adela se acercó en el corte comercial a decirle que Silvia Pinal había sido hospitalizada. Adela le dio la instrucción de que ya tuviera el material listo. Según sus propias palabras, Silvia Pinal ya partía de este mundo. Sin darse cuenta de que aún estaban transmitiendo, las palabras de Adela se escucharon en todo el mundo. Adela lo único que hizo fue meter la pata, adelantándose a una noticia que hasta este momento no ha sucedido. Con sus propias palabras, Adela Micha había mencionado. ¿Tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse, eh. Tengo muchas entrevistas con ella para que vayan armando algo. Yo creo que ella se va a morir. Inmediatamente los señalamientos en contra de Adela Micha no tardaron. Y a pesar de que la periodista trató de justificarse asegurando que sus palabras se habían malentendido, todos las escuchamos claramente. Una cosa es que un periodista ya tenga listo y preparada la noticia, por si llegase a ocurrir. Pero no lo das por hecho. Para este momento, todo el mundo empezó a decir que la carrera de Adela Micha estaba más que terminada. Y a pesar de que hasta el momento trata de justificarse, simplemente podemos decir que cometió una enorme indiscreción. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.